Yo le pregunto a usted, ¿ya conoce a sus candidatos a la Senadoría de las Diputaciones Federales? Si no los conoce, aquí en Luz Noticias nosotros estamos realizando una nueva sección que se llama ¿Quién es quién? de las elecciones 2024. Iniciamos. ¿Quién es quién? Elecciones 2024. Elecciones 2024. Ya está con nosotros Heidi Fonseca que nos va a dar todos los detalles en dónde andan los candidatos, qué están haciendo. ¿Cómo estás Heidi? Muy buenos días. Muy buenos días José y a toda la audiencia de Luz Noticias. Hoy, a partir de hoy, ya faltan 90 días para el día de las elecciones. Estás como Juan de Ávila. Estoy como Juan de Ávila, pero le estoy recordando a todas las personas para que ya se preparen porque no solamente son candidaturas locales. Este 2 de junio se van a decidir el nuevo presidente o presidenta de la República, los cargos al Senado, también las diputaciones federales y las diputaciones locales y las alcaldías. Bueno, pues enfoquémonos en Sinaloa. Heidi, ¿qué estuvieron haciendo nuestros candidatos este fin de semana? Seguramente las personas ya los vieron en las calles. Hay algunos que sí, hay algunos que no. Este fin de semana ya se vieron en los cruceros de Culiacán, de Mazatlán, en todo el estado. Ya se vieron los candidatos a diputaciones federales y al Senado de la República en los cruceros, en el tianguis, en el mercado. ¿Por qué irán a los tianguis? Muchos le llaman a este proceso, a esta situación, baño de pueblo. Baño de pueblo. Porque normalmente pues están visitando lugares que nunca en la vida se ven. Y no van a regresar tampoco. Y no van a regresar, nomás van cada candidatura. Se van a estos lugares y empiezan a tomarse la foto con la gente. Se ponen bien cariñosos, José. Sí. El abrazo, el beso. Algunos que se ponen también hasta cocinar. Pasan por negocios de comida y empiezan a cocinar. Vimos por ahí a un candidato haciendo chicharrones. No me digas. Haciendo chicharrones también. Hubo de todo en este fin de semana. Y recorrieron, tuvieron una agenda muy apretada de los candidatos al Senado de la República, que son los que ahorita están llamando mucho la atención. Porque son los que están haciendo estos eventos grandes en plazas públicas, con carpas, con sillas. Pues si entran ahí a todas las personas, pero está llamando mucho la atención que están recorriendo estos sitios como los mercados y empiezan a entregar que la playera, las camisas, todos estos sumaniles. Los mandiles. Los mandiles. Los volantes. Los tortilleros. Hasta tortilleros se estaban entregando. Bueno. Ahorita para las personas de construcción, los albañiles, es la Navidad. Porque están renovando su mochilita. Son las personas que están utilizando. Sus gorras, sus playeras. Y para las personas en general están renovando las pijamas. Porque muchos utilizan estas camisas de las candidaturas para nuevas pijamas. Tú las utilizas, Kate. Yo las utilizo también. ¿Para dormir? Para dormir. Sí. Sí. Para dormir. A ver, amigo radioescuchas. ¿Ustedes utilizan la propaganda política para dormir? 6, 6, 7, 1, 60, 40, 69. Y se les da otro uso también a las lonas, por ejemplo. Ya que pasan las elecciones, agarran la lona del candidato y va para el patio. Para que la persona que está lavando, pues no le pegue el rayo del sol, las goteras. Sí. Cuando pintan la casa también veo que ponen lonas y se ponen las playeras de los candidatos para no ensuciar la ropa. Ajá. Y también en tiempo de Navidad, hace frío, hay que romper la playera del candidato y para el perrito, o sea, para la mascota. Ah, eso no me la sabía. Para que no les dé frío. Tienen muchos usos todos estos souvenirs que están dando los candidatos. Bueno, pues iniciamos, iniciamos con esta, con la agenda de los candidatos. Con esta gira que tuvieron, porque además de estar recorriendo y saludando, pues si estaban presentando, si daban declaraciones, si estaban dando algunas propuestas. En el caso de los candidatos al Senado de la República por Morena, Imelda Castro, Enrique Insunza, estuvieron en Mazatlán. Enrique Insunza estaba señalando en este lugar que ellos no se van a dedicar a hacer campaña negra con la ciudadanía, simplemente en estos recorridos, y van a empezar allá a mostrar sus propuestas. La nuestra será una campaña de propuesta, de escuchar, de hablar, de difundir, de deliberar. Es una campaña que no recurrirá a lo que caracteriza allá los del frente. No recurrirá a las campañas sucias, no recurrirá a la denostación, no recurrirá a la politiquería, sino que estamos recurriendo al Estado. Esta es nuestra primera vuelta. Es la primera vuelta y, como lo comentan, han estado reservados con sus propuestas, están apenas simpatizando, socializando con la gente, que estén viendo su imagen, su cara, y los empiecen a identificar para ya una vez empezar a decir las propuestas. También estuvieron en la zona norte, ¿no? Imelda y Enrique Insulza. Sí, también estuvieron en Choix, estuvieron también en Guasave, en Los Mochis, y en Los Mochis hicieron también una declaración muy interesante porque en el tema de seguridad sabemos que en otras partes de la República ha habido algunos hechos de inseguridad con los candidatos. Y señalaba Imelda Castro que ellos no van a solicitar seguridad porque consideran que aquí en Sinaloa está la situación tranquila y parte de su agenda, como sus propuestas al Senado de la República, es también trabajar en esto, en el tema de seguridad para toda la ciudadanía. decirles también en esta parte de la seguridad, una de nuestras propuestas está en nuestra plataforma ya y que también anunció ayer Claudia y que es parte de las reformas que presenta el presidente, es que el delito de extorsión se convierta en delito grave porque en este momento hay muchas formas de extorsión y hemos estado bajando la gran mayoría de los índices delictivos y este de la extorsión, no en Sinaloa, como ya lo dijo Enrique, pero en otras partes del país es un delito que no hemos podido bajar. Bueno, también estuvieron en la zona norte otros candidatos como está Fuerza por México, estuvo el candidato al Senado de la República, Eduardo Ortiz, y también Paloma Sánchez, estuvieron haciendo estos recorridos por los tianguis y también por la vía pública, estuvieron algunos cruceros entregando folletos, hicieron este recorrido por la zona, la zona urbana. Funcionará andar volanteando en los cruceros. ¿La gente de verdad leerá los volantes que les dan en los cruceros? No lo sé, yo le pregunto. Porque van manejando y muchas veces pues agarran el volante y por estar, el folleto y por estar en el semáforo pues ya lo ponen a un lado, no pueden leer, ¿qué tanto pueden leer en esos segundos que dure? Bueno, sigamos, ¿qué hicieron Eduardo Ortiz y Paloma Sánchez del Frente Amplio por México? En este recorrido que estaban haciendo, pues ellos reiteran que las personas que ya estaban votando por Morena en el 2018 y en el 2021, pues que ya están decididos a que ya no van a apoyar a estos, a este partido político y que se van a inclinar hacia ellos. Habrá, hay mucha gente que votó por Morena, ya no va a votar por Morena, va a votar por un partido, por el PAN, por el PRI o por el PRD, en este cambio que se está dando, el PAS y este es un partido local que también se ha sumado, y bueno, da mucho de eso alegría y nos da mucho entusiasmo. Pero... Darles que cómo están los malos gobiernos, aquí siempre lo hemos dicho, aquí hay dos proyectos, el de los buenos, el de los honestos, el que los trabajamos todos los días, el que defendemos a Sinaloa y que sabemos que merecen más, y pues el de los malos gobiernos, el de los corruptos. Y ahí vimos a Paloma Sánchez en un mercado muy popular, en los mochis, estuvo ahí comiendo, taqueando. Sí, van a engordar muchísimo los candidatos, en todos lados están comiendo. En todos lados prueban por estar conviviendo con las personas, ellos también estuvieron en una comunidad indígena, pues escuchando las propuestas, porque algo que señalaban estos candidatos al Senado es que iban a estar escuchando las propuestas de las personas y de ahí ellos iban a hacer su propia lista. Yo me pregunto, los tiangueros, los locatarios, ¿no estarán enfadados de recibir a tantos candidatos en épocas electorales? Porque nada más van a visitarlos en épocas electorales. Y muchos se quejan de eso también, de que nomás van cuando quieren el voto. Cierto. Y ya no se vuelven a aparecer. Bueno, pues es lo que hizo el Frente Amplio por México este fin de semana. ¿Y cómo están los demás, Heidi? Pues mira, vamos con el Partido Verde. Chuy Valdés estuvo también muy activo aquí en Culiacán y estuvo, pues, se le vio haciendo chicharrones. ¿Chicharrones? ¿En dónde? Haciendo chicharrones. Estaba en el mercado de abastos. Él fue al mercado de abastos. Tenemos algunas imágenes en donde está dándole y dándole a este gran caso de chicharrones. Yo no sabía que él sabía, tenía este talento culinario. ¿Es todo lo que hizo? Pues sí. ¿Revolver chicharrones? Revolver chicharrones. ¿Esa es su campaña? El abrazo, el beso también. Hasta la bendición le dieron. Ah, la bendición. Hasta la bendición. Le estaba pidiendo la bendición a las personas. Que fue algo extraño, pero pues en estas campañas se vale de todo, José. Y ahí se ve claramente como una persona, una adulta mayor le da la bendición. Él cierra esta bendición con un beso en la mano de la persona. Le da otro besito a otra mujer que estaba ahí viéndolo. Llevó a sus hijos. Iba acompañado de su bebé de brazos. Ah, sí lo vi. La niña entregando mochilas. Se los llevó a volantear, ¿no? Se los llevó a volantear. Ellos iban a cumplir con los años de experiencia que les piden en los trabajos. Ya iniciaron desde ahorita entregando estas mochilas del Partido Verde tan populares. ¿Por qué me traerán, dirán los niños? ¿Por qué me traerán aquí? ¿Qué culpa tengo yo? Yo nomás quiero un juguete. Bueno, ahí estábamos viendo a Jesús Valdés revolviendo los chicharrones. Los chicharrones. Mira qué abrazo, qué besote también. Sí, sí tiene habilidad para mover los chicharrones, ¿eh? Pues sí, lo hace con ritmo. Lo menea bien. Y eso fue todo lo que hizo. Eso fue todo lo que hizo. Y en la plática que tuvo con los locatarios del mercado de abastos, él recordó que cuando fue presidente municipal, les estuvo pavimentando todas las entradas de ese lugar. Él viene con sus propuestas recordando su gestión cuando fue alcalde de Culiacán. ¿Y Movimiento Naranja, Heidi? Ustedes se preguntarán, ¿y Movimiento Naranja? Bueno, ellos iniciaron esta campaña en la zona sur de Sinaloa. Estuvieron en Mazatlán, en los cruceros. Ellos se apegaron demasiado al tema que tiene ahorita Movimiento Ciudadano, que es la juventud, acercar a la juventud, a que se interese en la política. El candidato y la candidata Fernanda Rivera y Miguel Rentería son los candidatos al Senado de la República. Si usted no los ubica, pues ya los va a empezar a ver en las calles. Se necesita trabajar con la juventud. Se necesita la motivación a los jóvenes en cualquier ámbito, ya sea en político, ya sea social, ya sea cultural, ya sea apoyar a las nuevas juventudes. Yo creo que están cansados de prender las televisiones, de abrir periódicos, de abrir redes sociales, y ver como el desánimo que hay. Y los invitamos a que se sumen a la política. Y usted se preguntará, ¿y Jesús Estrada Ferreiro? ¿Y Jesús Estrada Ferreiro, el candidato del Partido del Trabajo? ¿Dónde estaba? ¿Dónde inició su campaña? Pues le voy a decir que no, no lo inició este fin. O sea, de manera oficial el viernes. No hizo ningún evento. No hizo ningún evento porque festejó su cumpleaños. Ah, fue el cumpleaños. Número 70, lo festejó el sábado. Y pues 70 años, no se dice fácil, José. No es igual a cumplir 15 años. Tuvo su festejo durante la noche del sábado con el mariachi. Ya vimos que sabe mover bien las caderas. Bailando. Como Shakira. Estaba muy feliz. Estuvimos viéndolo en sus redes sociales. Mira ahí. Mira nomás. Abrazado a su esposa. Celebrando sus 70 años con un pastel muy peculiar, como de justicia, ¿no? De justicia. De abogacia. Sí, pues es abogado, Jesús Estrado Ferreiro. Pues recuerda, qué extraño que en tu cumpleaños te festejen en el tema laboral, ¿verdad? Pues sí, está muy raro. Pues a él le encanta. Pues sí, a él le encanta. Él vive de eso. Y bueno, él no hizo ningún evento público, público solamente social con el festejo de su cumpleaños. Y es que son muchos candidatos, José, los que ahorita están en campaña. Pero les voy a estar hablando de manera periódica de las actividades que también están haciendo los diputados federales, los candidatos a la diputación federal. Y en este caso estuvo la candidata a la diputación federal por Morena, Merari Villegas Sánchez. Distrito 7. Distrito 7, que estuvo recorriendo el tianguis también. Este fin de semana fue puro tianguis. Fue domingo de tianguis. No tienen creatividad, yo creo. Será. O todos están siguiendo el mismo patrón porque traen el mismo discurso de vamos a caminar por las calles. Yo voy a ser el candidato que más va a caminar. Se van a poner en forma. Se les va a ver la pierna. De aquí al 2 de junio van a tener un piernón los candidatos. Pero le están metiendo mucho a la comida también, Heidi. Bueno, pues se compensa entonces, se compensa. También estuvo recorriendo las calles el candidato del Frente Amplio por el Distrito 7, Noé Heredia. Él estuvo también en los tianguis. También. Y en los cruceros. A mí sí me tocó verlo en los cruceros a Noé Heredia durante el fin de semana, que estuvo muy activo. Pero esa es la agenda hasta el momento, lo que hemos vivido en estos, pues faltan todavía 90 días, todavía nos pueden sorprender con estas actividades. Bueno, pues aquí les estaremos dando a conocer qué está haciendo su candidato. Nos están preguntando, no conozco a mi candidato. Díganos exactamente de qué distrito es y aquí se lo decimos. Les voy a contestar, ¿de dónde es usted? Y aquí hay mucha gente que no conoce a sus candidatos. Ese es el objetivo también de nosotros en esta sección, que vamos a estar llevándoles durante estos tres meses, porque muchos no saben ni siquiera quiénes van a aparecer en la boleta. Muy bien. Nos dicen, para tirarme en el suelo, para arreglar carros y para limpiar fierros, nos sirven las playeras de los candidatos. Nos dicen, para limpiar el carro también. La playera para limpiar los carros. También son forros de los asientos, nos dicen, de los automóviles. Yo me he tocado. Y sí las he visto. Y a mí también, en los taxis sobre todo, para que la gente no ensucie el asiento. Me dicen, para limpiar los tenis también funcionan. Buenos días, claro, son las mejores pijamas, las camisetas. Sí, sí, es que eso está chilo, ¿no? Está cool que le estemos dando más de un uso a estas camisas de propaganda, a los tortilleros, claro que sirven. Sí los usan los tortilleros. Claro, que mantienen las tortillas calientitas. Bueno. ¿Usted qué opina? Ya conoce a su candidato, 6671-6040-69. Todos los días, de lunes a viernes, aquí estaremos con esta sección de quién es quién, para que usted los conozca. Gracias, Heidi. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias.